Es que ella es mía, pero no lo sabe De ese cuerpito se quiere guardar la clave Apaguemos los celos, pa' que en ella me Tú serás mía, aunque con él te pasen Porque sueño que en a ti te satisfacen Entre copa a copa me emborracho pensando en usted, mi baby Un par de botellas que me inducen Imaginarte otra vez Olvido tu cara, bella, que esa noche que te lo hice Un par de brunes ya que me Me emborracho pensando en usted Y no soy el mierda que hoy día tú conociste Me tenés borracho, loco, baby Me pasé la noche quemando por ti Fueron todas las veces que le hicimos a mi casa que no lo olvidarme de ti Encima de mí, si tan solo pudiera de nuevo Pero ya no está pa' mí esa noche de juego Qué locura que dejaron de existir Solo dime, dime si ya me olvidaste Dime, dime, dime si ya me cambiaste Así que ya borraste lo que tú pasaste Me borremos lo malo de antes Dime, dime, dime si ya me olvidaste Dime, dime, dime si ya me cambiaste Así que ya borraste Esa noche llena de placer Par de brunes ya que me inducen Imaginarte otra vez Olvido tu cara, bella, que esa noche que te lo hice Par de brunes ya que me Me emborracho pensando en usted Baby no soy el mismo que hoy día tú conociste Y yo soy tu loco, loco Y tú eres mi loca, loca Cuando te mereces me subes todas las notas, notas Porque me provoca cuando tú estás loca Y a mí me se enfoca en la manera en que te mueves así Y muévete así, sí Porque a mí me encanta eso de ahí Y yo quiero robarte un beso bien, la y sin, sí Tienes ganas, ven, hagámoslo aquí, sí, please Hagámoslo aquí Callao' y que nadie se entere lo que hacemos en privado Gana, no nos falta que se entere aquel venado Si nos vemos escondida y te vienes a mi lado Conmigo vente escondida Dile que vas con tu amiga Porque solo mamita A una noche prohibida A una noche vamos arriba Vaya acá abajo y estoy arriba La bella que anda en la noche, bebé Es que ella es mía, pero no lo sabe De ese cuerpito sé quien muerda en la cabeza Pa' duermoslo ser, pa' que en ella me Tú serás mía, aunque con él te pases Porque soy yo que nadie te satisface Me traigo pa' copa, me borracho pensando en usted, mi baby Y aquí pensando en no recordar Esto no sé si será verdad O una falla de la realidad Mami, me está matando la soledad No aguanto más Ahora solo paso quemando Dolor sigo extrañando No sabes la falta que me hace tenerte acá Y aquí pensando en no recordar 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 Gracias.